Hola, ¿cómo están? Amigos y amigas, sean bienvenidos una vez más a este espacio de la salud, al Centro para el Desarrollo de la Salud Humano y Espiritual. En una plática más, amigos y amigas que están viendo este video a través de internet, también sean bienvenidos. En esta ocasión, amigos y amigas, vamos a hablar de la higiene. La higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas de cuidados que aplican los individuos para el control de los factores que ejercen o pueden tener efectos nocivos sobre la salud. Bueno, nos vamos a centrar en esta plática en los diferentes ámbitos del desarrollo de la salud, el desarrollo humano y el desarrollo espiritual, pero haciendo hincapié en lo que es la higiene personal. Y hay una definición de la higiene personal que dice que es el concepto básico del aseo, de la limpieza y del cuidado del cuerpo humano. Asimismo, hay una definición más concreta de lo que es la higiene personal y esta se define como el conjunto de medidas y normas que deben cumplirse individualmente para lograr y mantener una presencia física aceptable. Un óptimo desarrollo físico y un adecuado estado de salud y así poder evitar enfermedades y un deterioro rápido de nuestro cuerpo. Esto sería una definición concreta de lo que es la higiene personal. Antes de abundar más, pues quiero comentarles a los amigos de internet que en esta plática le vamos a desglosar, así como la anterior, la higiene aplicada al desarrollo de la salud, en primera instancia. Segundo, la higiene aplicada o los beneficios de la higiene personal para el desarrollo humano o su operación personal. Y por último también, cuál sería el beneficio de la higiene en el desarrollo espiritual. Fíjense que la higiene viene de hecho desde los primeros médicos. Obviamente no había la carrera de medicina como tal hace miles de años, pero ya en las personas que se dedicaban al cuidado de los enfermos, pues ya lo que hoy se considera como un médico, pues pregonaban justamente la higiene. Entonces, esto ya en realidad tiene muchísimos miles de años. La medicina ayurvédica o el ayurveda, que ya tiene miles de años, pues se centra mucho en lo que es la higiene, los hábitos saludables de vida. Pero, algo más moderno, que surgió en el año de 1850, fue la llamada medicina higienista, que en realidad ahora ya es una rama o forma parte de la carrera de naturopatía o naturópata. Entonces, esta medicina higienista, pues se centraba en varios aspectos. Pero antes de comentarles el porqué, pues resulta ser que los especialistas en la medicina, el gobierno, los funcionarios, pues estaban viendo que había muchos problemas de salud en la sociedad. Y solo por hacerles una mención de historia, entre el año 1200-1300 hubo una gran epidemia, parecido ahorita a lo del coronavirus, pero en aquellos años, en el año 1200-1300, fue una, pues prácticamente una catástrofe de salud, porque dicen los historiadores que murieron aproximadamente la mitad o un poquito más de la población mundial de aquel entonces. Es como ahorita, que se considera que somos alrededor de 8 mil millones de seres humanos, promedio, poquitos más, poquitos menos. Imagínense que de esos 8 mil murieran, o ahora que estuvo esta epidemia del COVID, o coronavirus, hubieran muerto 4 mil millones de seres humanos. Eso solo para tenerlo en perspectiva. Entonces, en esa época, pues en esta llamada también peste negra, o peste bubónica, pues al principio no se encontraban las causas, por qué la gente estaba falleciendo, cómo es que se contagiaban. En aquel entonces no se conocían, no se tenían los conocimientos que hay hoy en día, no se sabía de la existencia de los microorganismos, de las infecciones, no se sabía nada de eso, incluso pues se recurría mucho a las cuestiones de, pues dogmáticas, una especie de, incluso se hicieron cacería de brujas, se pensaba que era brujería, que era alguna maldición, entonces mataron a mucha gente inocente, porque pensaban que era pues por causas de brujería, o cosas de ocultismo, por así decirlo. Hasta que al final se dieron cuenta que el agua, el agua, en aquel entonces, en aquellos años, en Europa, no se tenían las medidas de higiene que hoy se tienen, o los conocimientos, pues entonces la gente rica, la gente adinerada, pues tenían una, un recipiente, o que también se llama, en algunos lugares se llama vacinica, donde hacían del baño, hacían del uno, del dos, por las noches, y ya en la mañana, pues eso lo tiraban, en las calles, entonces imagínense, la orina, el excremento, pues en las calles de las ciudades de Europa, pues obviamente había una gran contaminación, y no se tenía la conciencia de que estas prácticas insalubres, pues podrían transmitir enfermedades, todo esto iba al agua, había ya alcantarillado, pues ahí estaban las ratas, y al final se dieron cuenta que, las ratas contaminaban el agua, o que las ratas directamente también, podrían contaminaban, o contagiaban pues a las personas, entonces, desde ahí, de esa época, se empezó a hacer más conciencia, en los hábitos de higiene, entonces, la medicina higienista, en el año 1800 aproximadamente, los especialistas, o los ideólogos de esta línea, de la medicina higienista, junto con algunos líderes del gobierno, pues empezaron a tomar cartas en el asunto, en lo colectivo, por ejemplo, tener un buen sistema de drenaje, o el agua potable que realmente fuera filtrada, que se pusiera un sistema de limpieza para el agua, que se usaba en la casa, que se pusiera cloro, en lo social, pues también medidas de higiene, ya se hablaba de lavarse las manos, de tener ciertas medidas de higiene, en lo social, en las escuelas, en los trabajos, en las fábricas, donde había muchísima gente, pues ya empezaron a tomar cartas en el asunto, para prevenir precisamente enfermedades. Entonces, la higiene, es una rama de la medicina, cuyo propósito principal, es, primero que nada, prevenir enfermedades, y, el segundo pilar, la conservación de la salud, principalmente, las enfermedades causadas por infecciones, o agentes contaminantes. Vamos a hablar de algunos beneficios de la higiene personal, esta práctica que se trata de la higiene, pero, como ya les decía hace un momento, podemos hablar de saneamiento público, como el drenaje, por ejemplo, el agua potable, que son temas que seguramente vamos a desarrollar más adelante, pero en esta primera exposición, de lo que es la higiene, nos vamos a centrar de la higiene personal, y propiamente dicho, o más específicamente dicho, pues, el aseo del cuerpo, y ponerle algunos ejemplos, sería, por ejemplo, el baño frecuente, o diario, pues, ¿para qué? ¿esto para qué? Porque, pues, pudiera ser una pregunta inocente, pero, pues, si pudiéramos decir, ¿y para qué? Bueno, pues, ayuda a eliminar agentes patógenos, antes que nada, polvo, contaminantes, o suciedad en general, hidrata la piel, activa y mejora la circulación, y ya estando, en la ducha, en la regadera, en el baño, pues, podemos hacer, limpieza un poco más detallada, más específica, lavarnos el cabello, hacer limpieza de los, de los genitales externos, la nariz, los ojos, los oídos, esto evita que se generen tapones, he tenido algunos pacientes, que, adultos mayores, que empiezan a perder, el, la audición, empiezan, pues, a decir, no, pues, es que ya no escucho, ya no escucho, muy bien, estoy perdiendo el oído, me dicen las personas, sobre todo adultos mayores, o niños también, entonces, vienen, y al momento de revisarlos, muchas veces lo que tienen es un tapón de, de cera, o de cerumen, y son a veces grandes tapones, que luego cuestan bastante en sacarlos, hay que hacer un procedimiento, por pasos, para no lastimarle el oído, y hasta el final, en la práctica personal, he podido extraer, algunos tapones, pues, sí, más o menos grandes, que, que, que están obstruyendo, y que hacen que la persona, diga que está quedando sorda, entonces, en el baño, pues, insisto, podemos hacer limpieza detallada, de estas partes de nuestro cuerpo, y obviamente, algo que nos dicen desde niños, ya tiene tiempo, el, el cepillarnos los dientes, eso también nos puede evitar infecciones, y el deterioro de los dientes, evitando las famosas caries, entre otras enfermedades orales. Gracias. 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 Gracias por ver el video.